¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado? Chacho, loco, ustedes conocen a Joyce Santana. Yo en verdad de la nueva, sí, Joyce Santana. Este es un duro, ¿no? Pero sí, yo un junte con Luarla L, ¿sabes? Luarla L están todas últimamente. Baby Mama, se llama la canción. Y yo me, y como que me llamaba mucho la atención, ¿sabes? Como que me interesaba mucho ver esto. Y digo, yo lo voy a ver con ustedes, ¿no? Ok, ok, vamos a escuchar, vamos a escuchar. Oye, aquí, aquí calidad tiene que haber, ¿eh? Y no se olviden de seguir esta playlist que se llama Joyas de la Nueva. Aquí estoy poniendo solo temazo, solo temazo. Pero de lo más duro de la nueva. O sea, artistas de la nueva. Pero sí, sí, seguramente esta canción lo pongo aquí. Ok, ok. Hydro, lo produjo Hydro. Joyas de la Nueva, un buen productor muy duro, ¿eh? Baby Mama, te voy a hacer un nene. Si seguimos así todos los weekendes. Tú siempre llame para que le frenes. Yo y sin miedo. Y tú no tienes. Escalo frío cuando te mueves. Tú me derrites como la nieve. Ok. No existe sustancia que me eleve. Y que me lleve. A otro lugar donde nadie llega. Ni con toda esta droga en el sistema. Nadie sabe. No, está hablando de que la muchacha lo lleva ahí, ¿no? Lo lleva de a un... No, la muchacha. No sé lo que le hace la muchacha. Pero lo lleva, ¿no? Para allá, para... De esa... Para un viaje, ¿no? ¿Eh? Se puede enterar. Ok, ok. En clave los códigos. Siempre hay un mensaje subliminal. Y lo cifraste a otros códigos, otros chicos. Tú quieres que le llegue, envíame el cisco. ¿Qué? Te gusta mamar. A mí me gusta que hagan distro. Los polvojón del water. Igual que mis chavos no los registro. Yo te pago el polvo. No, te gusta mamar. A mí me gusta que... ¿Qué? ¿Qué? No, se está volviendo porno, creo, ahora el tema, ¿eh? Desayunas tu instro. Antes que te vayas, baby. Si quieres, te filmo el gistro. Ese culote me da musa. Ya le he escrito un par de instro. Y mientras le estoy metiendo, estoy quiqueando por el limbo. O las gotas de ácido. Siento que tu padre descoge el átido. Y yo que siempre te he metido estático. Lo de nosotros es AKP, el acero plástico. Te tardas en venirte. Y yo que no me vengo rápido. Ay, mujer. Te tardas en venirte. Y yo que no me vengo rápido. Oye, esto se está yendo como que muy poco. ¿Porno? Jejejeje. Yo pa' perder, no nos podemos envolver. Por mí yo te vuelvo a meter. Hay mujer. Estamos en vuelta. Oye, pero el lugar duro. El lugar, el lugar es muy duro. Hay una criatura, puede suceder. Hay mujer. Baby mama te voy a hacer un nene. Si seguimos. Oye, está bueno este tema. Está bueno. Tú siempre llamas pa' que le frenes. Yo voy sin miedo. Y tú no tienes. Escalofrío cuando te mueves. Tú no tienes escalofrío cuando te mueves. Oye, temazo, temazo, me gusta, me gusta Esto es canción pa' zingar, ¿no? Pa' cuando estés zingando Nadie sabe, nadie se puede enterar Todo en clave, los códigos siempre en los mensajes subliminal Oye, está bueno el tema, una canción así suave Pero una canción pa' zingar, creo yo No, terminamos de zingar, ¿no? O sea, que después de fumar siempre zingan, ¿no? Pasaron las horas y tú y yo en el cuarto Subiendo a los diablos, bajando a los santos Las luces parecen faroles de balcón, campo de guerra Tú y yo volando en canto Baby, mamá, te voy a hacer un nene Oye, si seguimos, si todos los weekendes Oye, me gusta el tema, me gusta el tema Yo voy sin miedo y tú no tienes Escalofrío cuando te mueves Tú me derritas como la nieve No existe sustancia que me eleve Y yo me elevo a otros niveles Otro lugar donde nadie llega Oye, oye Droga en el sistema Droga en el sistema Nadie se puede enterar Este tema me está dejando drogao Oye, rompieron, rompieron, me gustó, me gustó Como que un flow suave, un flow no porno Duro Duro Oye, muy duro el tema Señores, les dejo el link en la descripción del video Para que vayan a dejarle un poquito de amor ahí Que está muy bueno, en verdad O sea Esta canción es la perfecta pa Me responden por ahí